Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Titanfall. Hoy llego tarde, pero yo no me quejo. Sí, la verdad es que me fastidia mucho pillar partidas así, pero bueno, dentro de lo que cabe, estamos empatados, jugamos a desgaste. ¿Y qué hay que hacer? Pues, como dice la palabra, desgastar. Vamos a ver si nos hacemos una buena partidilla, ¿no? Por lo pronto... Ah, vale, esto es infantería, yo busco pilotos. ¡Ey, ey! El radar ahí iluminadito, eso significa que... ¡Ay! Creía yo que este tío era el piloto ese. Nada, otra vez que me ha vuelto a engañar. Pero bueno, nada, ¿qué hay que hacer? Buscar y hacerse el titán lo más rápidamente posible. Ahí compañero mío que está peleando contra otro titán enemigo. He dañado yo bastante para conseguir tiempo para el mío. Venga, asistencia. Por aquí me había parecido escuchar a un piloto enemigo. Digo, más infantería que se sigue moviendo por los lados. No, no hay piloto enemigo, no hay nada. ¿Qué pasa? ¿Aquí no hay pilotos hoy? Pues parece que no. Bueno, no os preocupéis que yo os busco. En cuanto tenga que buscaros, asunto malo. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Tú eres el elegido? Sí, tú eres el elegido para ser el primero en caer. Así que nada, que siga la diversión. Venga compañeros, miren, miren, miren a este, miren a este. Uf, 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 uf. Estamos ahí en posición los dos. No se sabe quién iba a matar a quién, pero yo no me fiaba un pelo. He hecho los últimos segundos de mi titán con él y ya está. Cojo, me subo a mi titán, mi strider con la ametralladora, digo, con la 40 milímetros, perdonen. Digo tú, el que me estaba disparando. Ven, ven para acá campeón, ven. Se intenta escapar ahí, le tiro el misil fragmentado y nada, que no escapas campeón. No escapas. Escapas, carta conseguida gracias al tío. Este, digo tú, ¿y este strider? No, el strider no parece muy espabilado, por mí estupendo. Miren ahí, miren ahí, miren qué de cañonazos, miren qué de cañonazos. Digo, ven para acá, ven para acá, hombre. Vaya, estaba en auto titán, así que nada. Este, uf, le ha saltado la animación y todo. Me, 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 me. Toma ya, me pillo a este sin quererlo ni beberlo. Estoy usando mi núcleo. Digo, ey, 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 ¿cómo está la gente aquí? ¿Qué pasa hoy con el dispararme por las ventanas y por todos lados? Este nada, se lleva un proyectil de 40 milímetros del tirón. Este tiene pinta de ser el de antes, el que estaba otra vez por aquí arriba. Digo, ven, ven, ¿no te quieres bajar? Ven, yo te ayudo a bajarte, ven, ven. No ver, tío, no ver, tío, ¿cómo se ha escapado? No ver, tío, ¿cómo ha escapado? Bueno, nada, pues, me lo han hecho muy bien, me lo han hecho de maravilla. Tita, cuidado, Atlas con cañón eléctrico. Me están apuntando todos. Pilotos y dos titanes, pilotos y dos titanes. Digo, a ti te llevo a la ruina, ¿verdad? A ti te llevo a la ruina, campeón. Sí, señor, titán llevado a la ruina. Digo, tú, tú, purga, ¿qué estabas haciéndome, purga? No, 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 que no se me escape, que no se me escape. Vaya, se me escapa por culpa del puñetero titán, pero aquí tienes tu recompensa, campeón. Sí, señor, titán destruido y encima, pues, nada, el piloto ha muerto con él. ¿Qué? ¿Ya no me tienes tantas ganas, eh? ¿Ya no me tienes tantas ganas? Pues, nada, me ha hecho perder a ese tío, el que estaba asaltando. Le iba a colar misil fragmentado, casi lo consigo, pero nada, al final no pudo ser por culpa de ese titán. Que se fastidie, yo tiro electrominas por aquí, que aquí sé que pasan titanes y que pasa gente de todo. Atención, aquí, digo, no, 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 ¿quién, quién, quién, quién? Uy, él, uy, 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 casi siempre me pasa lo mismo, casi, casi siempre. Yo digo, me queda nada para sacar mi... ¡Ay, venga, hombre! Vale, muy bien. Este iba por ahí caminando y me ha pillado, muy bien, vale. y digo me queda nada para sacar de nuevo mi titán ya 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 prácticamente lo voy a sacar dejo las electro minas ahí plantadas para el que le interese y para el que no le interese pues también a todo el mundo yo siempre para todo el mundo tú tú porque corres tanto y la que o que se ha notado no se crean que no me dan cuenta no bueno la que le ha caído este titán en unos segundos asistencia contra el titán y asistencia contra el piloto están atacando todo mi equipo prácticamente tiene los titanes afuera ya o si no casi todos pero venga gente venga venga que vamos de maravilla que vamos de maravilla digo y este venga ahí tienes puñetazo para que te vayas con el misil y si no pues tienes aquí el otro ahí tienes ahí tienen el titán este ha sido para mí destruido gracias a mí 200 bajitas y miren a este miren a este venga hombre tanto dispararme por la espalda que ahora no te quieres quedar en la habitación o si te quieres quedar aquella no te quieres quedar otra vez mato a uno que estaba ahí adentro y va a otro al final asistencia contra ese enemigo he tirado tres electro minas no sé por qué ahí se habrá bugueado un poco el juego y me ha sortado en vez de dos pues tres digo atención a este tú lo estás pidiendo venga chiquitín chiquitín venga venga hombre ahí lo tenemos hemos bajado el escudo rápido le hemos hecho daño lo que no me escuche ningún enemigo por favor que me estoy jugando muy muy tontamente es jugarse a muy tontamente y vaya este ha sido asistencia pues si ese ha sido asistencia lo que diga la máquina vamos a ver por aquí hay otro hay dos pilotos enemigos también muy cerca mía no me fío un pelo a este le dañamos también muchísimo ven el titán casi el mío casi que lo voy a sacar enseguida esto también ha sido asistencia me están atacando a lo lejos y lo dicho me han pillado bien pillado miren con el mismo su fusil el cual llevo yo recuerden epílogo ahora todos los enemigos que haga de extra no se cuentan así que recuerden a ver si matamos alguno más no ustedes qué creen por lo pronto acabo de ver a uno por ahí yo digo este seguro que me sigue así que que me siga venga sígueme 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 me sigue eso no me sigues ya me seguirán ustedes verán toma ya ahí lo tiene me había seguido al final el enemigo y al final cuál es su recompensa pues nada que le estallen las electro minas como lo sabía yo si es que yo lo sabía bueno nada cojo me subo a mi titán y strider pero digo buf estoy muy lejos de la zona de lanzamiento pero no hace falta ir porque todos los enemigos han sido eliminados así que la nave por mí se puede ir ya y como habíamos acabado 8 más 1 9 4 titanes eliminados y he muerto dos veces muy bien para haber llegado tarde como siempre digo gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta suscríbete y descarga mi app para mucho mucho más gracias